Muy buenas a todos, soy Charly. Hoy estábamos haciendo un desagüe, estábamos realizando la zanja para un desagüe de una planta alta y nos encontramos con un caño de agua que se vio demasiado tarde, así que se ligó un palazo, fue lastimado, ahí se ve como la concavidad de la pala lo mordió, lo lastimó y empezó a perder agua, tuvimos que cortar y tenemos que proceder a resolverlo. Lo que vamos a utilizar en este caso, como está enterrado la cañería, si utilizamos los productos junta más, como tienen partes metálicas se van a oxidar, se van a arrumbrar, no se van a poder desacoplar, en este caso lo que vamos a hacer es resolverlo con termofusión. Para este caso en particular utilizamos la marca Hidro 3 de Saladillo, que es de primera marca y la ventaja que tiene en particular este tipo de fusión es que permite ser fusionada o roscada la cañería. Así que para la comodidad del momento uno puede los caños Saladillo de la marca Hidro 3, pero es ser fusionado o roscado. Una vez que tenemos fusionado la cumple de transición de cañería roscada a fusionada, lo que tenemos que hacer es realizarle rosca con nuestra atarraja a ambas partes del caño donde se fue reemplazado, donde fue cortado el caño que fue lastimado. Una vez hecha la rosca lo que tenemos que hacer ahora es vincular nuestra cañería o nuestra parte de la cañería de transición. Pueden empezar por cualquiera de los dos lados, es indiferente. Si ustedes se sienten más cómodos empezando con el accesorio suelto, usen el accesorio suelto. Yo por una cuestión de dónde estaba la lastimadura y dónde habíamos cavado, decidí empezar por vincular primero el accesorio que ya tiene fusionado el pedazo de caño o el tramo de caño. Ya vimos, hablamos varias veces en el canal, cuál es el mejor método que yo considero para trabajar en grinería roscada. Ya lo expliqué, le dije varias veces, para mí es mejor utilizar siempre sellador, la marca que consigan, yo prefiero la misma marca del caño, en este caso hidro 3, y cáñamo y luego se vuelve a pasar el restante de lo que queda en el dedo con sellador por encima de la rosca para generar una masa medianamente homogénea que vincule todas las piezas. Lo que tenemos que hacer ahora es vincular nuestra cañería con su accesorio, lo ajustamos, como son rosca metálica, rosca bastante fácil y una vez que hizo tope, ya se acabó la rosca macho, embellecemos un poco esa unión. Repetimos el procedimiento en el lado contrario, en este caso solamente tenemos que conectar el accesorio, la cupla hembra a hembra, pero de transición, es decir que de un lado tiene rosca y del otro lado es termofusionable. Utilizando sellador y cañamo, igual que en la rosca anterior, ahora colocamos el accesorio, la cupla, y lo que sigue es tener que cortar la cañería en su largo más precioso posible. Tengan en cuenta que si nosotros lo dejamos muy largo a este caño, el caño va a estar flexionado todo el tiempo, va a estar desgraciando una sobrepresión en las uniones, y si queda medio corto, no va a entrar lo suficiente a la hora de fusionar, y de esa manera puede quedar una mala fusión. Es necesario que tomemos la precaución, midamos, nos tomamos el tiempo que sea necesario, midamos, y recién ahí cortemos. Una vez que cortamos el caño, lo que tenemos que hacer es una fusión de destiempo, ya que la fusora no entra en el espacio que queda entre el caño y su accesorio. Una fusión de destiempo consiste en calentar una de las dos partes el doble de tiempo que la otra. De esa manera nos da el tiempo suficiente para poder calentar la pieza restante y recién ahí fundir las entre ellas. El tiempo de fusión va a ser determinado por cada fabricante, eso va a depender del material que ustedes estén utilizando. Yo por una cuestión de comodidad siempre elijo calentar primero el accesorio, que tienen unas paredes mucho más gruesas, entonces va a aguantar ese sobrecalentamiento entre comillas. Una vez que ya se calentan las dos piezas, se fusionan y ese sería el resultado. Se lo tira en un segundo, se lo perfila y el trabajo está terminado. Se terminó, pero suscríbete, compartí, seguíme en Instagram, arroba charleslohace, y no te pierdas ninguno de los videos que van a venir. Comentame qué te pareció, qué opinión te merece, si hay algo que mejorar, algo que crecer, y nunca te olvides que en este canal siempre hay algo para aprender. Nos vemos la próxima.